Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor hijo de David ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban. Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo. Señor ayúdame. Él le respondió. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó. Es cierto señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió. Mujer que grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Nos volvemos a encontrar para compartir la palabra de Dios en este día. Y qué hermosos mensajes nos trae hoy el Señor a través de su palabra. Como siempre, su palabra que son de vida, su palabra que son de aliento, de fuerza. Y hoy nosotros podemos encontrar que el mensaje de Dios especialmente es para la casa de Israel, para los hijos de Dios, aquel pueblo escogido. Pero esta mujer que quizás se siente en algún momento extraña, siente que, o por revelación de Dios, siente que el mensaje también es para ella o la necesidad que tiene de parte de Dios, no importa que ella no esté o no pertenezca a las casas de Israel. Y por eso se atreve a decirle a Jesús que le ayude. Dice, le rogaba, ayúdame Señor. Y es algo que nosotros en cierta manera, pues tenemos nosotros que vivir. Hay gente que a veces no se acerca a Jesús y dice, no, porque es que yo soy pecador, porque es que yo he fallado, a mí Dios no me va a escuchar, este, no, mejor yo me quedo así. Entonces resulta que no, no es así. A Dios hay que tocarle el corazón. Y eso es lo que hace esta mujer. Ella se siente extranjera, siente que quizás, sí es verdad, el mensaje es para la casa de la casa de Israel, pero también tiene la necesidad, ¿qué va a hacer? ¿Se va a morir? No. Entonces para eso está Dios. Él vino para salvar a todos. Y esto es lo que en cierta manera la mujer le dice, sí, pero los perritos también comen de la migaja que caen de sus amos. Es decir, no hay que desperdiciar la bendición de Dios, sea en el momento que sea, sea para la persona que sea. No hay que desperdiciar ese momento para hablarle de Dios y aprovechar de las bendiciones de Dios. Entonces hay que insistir. Si algo nos enseña esta mujer y vemos que a primera como que Dios no nos escucha o no escucha a esta mujer, como que no le hace caso. Es también para enseñarlo la necesidad de insistir en la oración. Muchas personas a veces dicen, bueno, yo le voy a hacer una novena al Señor para, qué sé yo, una necesidad, un problema, una salud. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo le voy a hacer un, voy a no se le hizo el ruego, lo que ella necesitaba, entonces no insiste más. No hago más novenas, no hago más sacrificio, no hago más promesas porque no. Aquí vemos como la mujer insiste, vuelve, se acerca, se postra ante Jesús y le hace un ruego. Creo que hoy en día también nos hace falta a nosotros mucho eso. Acercar, no insistir en la oración, en la escucha de la palabra, en la Eucaristía y es seguro que el milagro llegará. Simplemente hace falta eso, tener fe, tener confianza de que a su debido tiempo Dios hará el milagro. Por eso no tenga miedo. Si eres pecador, de seguro que sí, si has fallado, pero tenga la fuerza y la fortaleza. Busca a Jesús y es seguro que su vida cambiará, así como le cambió la vida a esta mujer, pero especialmente a su hija que Dios la sanó. Por eso que Dios también sane cualquier enfermedad que haya en ti, no pierda la fe y la esperanza de que Él hará el milagro porque Él es el Todopoderoso. Que Dios te bendiga siempre. Amén.